Viene la nota con Alaceli, señora, ya se viene la charla con Walter Olmos, ya se viene este de noche. ¿Eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué grande, Walter, eh? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. ¿Vas a responder todo, querido Walter? Todo, todo. Bueno, en un ratito estamos charlando con el DC, ya se viene este de noche, en los productos de suave, se viene fútbol de primera, perdido independiente por goleada. Dios mío, todo lo que está pasando, en un ratito, tras la pausa, Walter Olmos charlando con nosotros. Ya venimos. ¡Qué, qué, 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 qué. Gracias a todo el margen de su fumón. Muy bien. Ahí está, ¿cómo te va, Walter? Bienvenido. No te están mirando para allá, porque ya está. Mati, no hay que saber, ya llegó Karina Mazoco, está espléndida. Hola, Karina, ¿cómo andás? Hola, ¿qué va? Todo bien, todo bien. El monitor donde está bien, está Karina casualmente. El cito dijo, ¿quién es esta chica? Karina Mazoco, dice, no. Hola, ¿eh? Bueno, Karina, en un ratito nos vemos contigo, ¿eh? Bienvenida. Vamos a tomar el turno a este señor que, decíamos, nos sorprendió con su look, porque no todo después el cito. Te queda muy lindo, Walter. A veces es lindo que la gente te vea de otra forma, ¿no? No como siempre, negrito desde la noche, los gemelitos cortos, todo eso, entonces, para llegar a que la gente te vea de otra forma, a que podamos hacer... Por supuesto, me podés lucir muy bien un traje como lo lucís. ¿A vos te interesa el tema de la ropa? No mucho, no. Yo me he visto como, a mí me gusta verme y me gustaría decirme como si la gente me vea de otra forma, también, no siempre con las mismas cosas. ¿A vos te vea de año? Sí. Como muy serio. ¿Quién te aconseja con todo este tema? ¿Un cambio de imagen? ¿De repente pensar, mira, es conveniente que a la tarde yo aparezca con este look? No, y aparte, para venir a un programa así, yo pienso que es algo serio, ¿no? Siempre está bien en un programa así de chiste, bueno, vos vas con mis zapatillas y ya todo así, pero para venir así a ocasiones especiales... ¡Muy bien! Esto es una ocasión especial. Muchas gracias. ¡Muy bien, me dio tan dura! La verdad es que nos sentimos muy bien, entonces, que estés así, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Mucho trabajo, muchas giras? Mucho trabajo, estoy muy feliz, muy contento, y bueno, muy muy feliz. ¿Por qué crees que te inventaron del corazón, que no era cierto? ¿Qué del corazón? Ah, y bueno, y bueno, y bueno, ustedes ven, ustedes ya están viendo que todo lo que se habla es mentira, muchas cosas, así que ahora con el corazón se cayeron varios. ¿Qué dijeron? ¿Que tenías un problema cardíaco? Habían dicho, yo estaba en Tucumán y le habían dicho, decía, último momento, Walter Olmo está siendo operado, operado del corazón, que sea, y bueno, yo me creía solo porque al fin y al cabo no entendía nada. ¿Tus familiares se lo creyeron o tuviste que llamar? No, porque mi mamá estaba conmigo. Ah, qué suerte, porque si no, qué susto, ¿no? ¿Cómo se compone tu familia, Walter? Pues nueve hermanos, yo soy el mayor, mi mamá y mi papá. ¿Trabajan? Eh, mi papá está trabajando en una panadería y, y bueno, yo lo, o sea que yo lo, lo estoy, lo ayudo constantemente a ellos. ¿Lo estás ayudando a que crezca el negocio de tu hijo? ¿Esto es en Catamarca? No, él no tiene negocio empleado. Ah, es empleado. Claro, pero no, 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 yo no quiero que trabaje, yo quiero trabajar yo porque, eh, al fin y al cabo, si mi mamá me tendría que decir, eh, o yo al pueblo le digo, mami no te puedo ayudar más porque, bueno, yo te ayudé bastante. Y qué pasa si mi mamá me dice, y yo, que te di la vida, o... Pero te decía, ¿están allá en el norte o están acá? No, están en Catamarca, ellos son, somos gauchitos todos. ¿Y los hermanos también? Todos, todos, estudian, recién te hablan con mi mamá que está, eh, todos están estudiando, y yo, yo siempre le aconsejo a mi hermano, le digo, mirá loco, si, si no estudias, tu hermano algún día no va a ir más, no va a cantar más, y, y a dónde va a quedar vos. ¿Vos pudiste estudiar, Walter? Sí, dije, primer año. ¿Primer año, secundario? Secundario. O sea, ¿y a partir de ahí empezaste a trabajar? Yo a los once años canto cuarteto, hace nueve años. Sí, estoy con esto. Recién me decía que extrañaba la comida de la mamá, es que, está un poco cansado de comer en restaurante, ¿viste? ¿Qué te hace la vieja de comer? ¿Qué te ingresa? Un guiso, sopa, un asado con un buen vino. ¡Opa! Claro, yo sí como soy, yo sí. Todos piensan que, que Walter Olmo, eh, eh, no, que anda con guardiaespaldas. Yo de los, de los cuatro años, yo pedí, pedí en la calle, eh, el robando, todo, y yo de los cuatro años, yo anduve solo. ¿Robabas para comer, Walter? Para comer. Eh, y yo no, no le tengo miedo a nadie, ¿no? Yo lo único que le tengo miedo es a Dios. ¿Y bueno? Eh, entonces a mí no me gusta andar con guardiaespaldas, ni que, ni que me estén sacando de la gente, porque yo, yo soy de la gente, yo no soy de los guardiaespaldas. Claro, bueno, pero es un poquito necesario, no que te saquen de la gente, lo que pasa es que la gente te invade, se te tira, y a veces un poquito hay que resguardarte, ¿no? Porque más de uno por ahí, te muerde la oreja, ¿viste? El estilo Tyson. No, a mí, yo, la vez pasada me tiré en un baile, y me tiré en un baile, y me tiré en un baile, y me tiré a la gente. Hay mucha gente que, que por ahí vos decís, no, si me la no me van a pegar, los chicos, los chicos que estaban tomados, y, claro, no había un boliche donde están todos sanos y van todos sentados, no, van a divertirse, toma algo. Y los chicos me tocaban así, me hacían así, me tocaban el pelo, y todo. Entonces, es como que, que, que la gente te quiere, ¿no? Acá hay una chica que ayer te pegó una purpurina y no se te juega. Acá, acá, acá hay una purpurina. Ahí tenés un beso en la camisa, y no sigamos, porque decís, abrimos la camisa, y te podemos traer algo. ¿Quién te acompaña siempre? ¿Quién es el chico? Bueno, él es el que, el que me, el que me, el que me hace laburar a mí. El que te hace laburar. Y se la lleva toda esa. ¡Uh! ¡Mirá vos! ¡Eras vos! Ah, mirá, y se ríe, claro, como no se agarráis. No, todo, 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 yo tuve una persona, un camión de gente, alrededor de 30 personas, laburando camión. ¡Qué guay! Y, y bueno, hay que, hay que dar el laburar a 30 personas. En el escenario somos 12 músicos. Sí. Y, y, ponete a pensar vos, son 30 personas. De las 30 personas, cada, cada persona tiene 3, 5 hijos. ¿Cómo se va a, cómo se va a, cómo se va a, cómo se va a... ¿Sos un generador de fuentes de trabajo? ¿Qué orgullosa debe estar tu mamá, que hablábamos recién hace un rato, ¿Cómo se llama tu vieja? Noemí. Noemí, ¿tiene una voz parecida a esta? Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Noemí? Sí. Hola, Noemí, ¿cómo te va? Estamos acá, Fede, Susana y el nene. Igual, mirá qué lindo que está. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta por el éxito que él tiene, siempre cuando él esté bien, nosotros estamos bien, contentos, me pone esa cara de asombro, él, mi amor, él sabe que lo quiero mucho, este, este, yo, este, mis otros hermanos, los otros hermanos que él tiene, y él sabe muy bien que yo, que lo quiero mucho, no apoyo en todo lo que más puedo. Noemí, ¿vos soñaste alguna vez esta realidad de hoy de Walter? No, no, o sea, el sueño de él fue eso, ¿no? Desde chiquito siempre era, de hacer, este, mucho barullo, se me lo disparaba, le gustaba tocar los platos, la olla, lo que agachaba, él hacía de batería, pero, sí, eso es lo que a él le gustaba, y bueno, estoy contento porque está cumpliendo su sueño, ¿no? Claro. Y siempre cuando él esté bien, estamos todos bien. Noemí, mi amor, baja un cachito la tele, así no se nos acopla, y de paso te pregunto, si entre tantos hijos que estás criando con mucho amor, hay alguno que se le está empardando a Walter y que puede seguir la carrera de cantante, o alguna mujer, porque supongo que tendrás hermanas mujeres, ¿no? Bueno, de varones son tres hermanos, bueno, el otro chico tiene 11 años, y bueno, también le gusta mucho, ¿no? Está en el hermano más grande que lo siga apoyando y le dé su lugar, no sé. El hermano lo va a apoyar, y además ahora está emocionado, se le está escurriendo alguna lagrimita. Ay, sí, toma mi alma, divina. No se extraña a la vieja, ¿no? ¿Eh? Se extraña a la vieja, ¿no? Noemí sabe que recién decía que extraña mucho su comidita, sobre todo. Sí, él sabe que él viene y bueno, si en el día me pide dos, tres veces guiso de arroz, guiso de arroz, guiso de arroz, y sopa, lo que a él le gusta. Y así está, ¿eh? Y así está, ¿eh? Y así está. Y así está. Noemí, ¿qué es lo que más extraña de Walter ahí en casa? La cosa cotidiana. ¿La travesura? A él, a él, a él lo extraño mucho, estoy pendiente al teléfono que él me llame, es todo. Noemí, ¿cuál es el sueño? ¿Venir con toda la familia acá a Buenos Aires o que Walter alguna vez se reinstale otra vez en la provincia de Catamarca? Y bueno, él por el trabajo, este, está haciendo su gira, sí, este, si tiene que trabajar, bueno, se tiene que ir, nos duele mucho, ¿no? Pero cuando tenemos oportunidad lo acompañamos, él sabe muy bien que a donde uno puede andar con él anda. Seguro. ¿Cuántos años tenés, Noemí? Yo tengo 34 años. ¡Qué joven! Se escuchaba como una mujer muy joven, pero nunca hubiera supuesto que era tanto. Sí. Noemí, ¿cómo haces para criar a todos los hermanos de Walter? Y bueno, este, un poco a cada uno, con mucho amor, yo creo que es lo principal, este, a todos los tengo conmigo, es el único que los tengo separado. Yo soy, este, una mamá que me gustaría tenerlo todo junto, este, es como una gallina con su pollito, ¿no? Se me fue uno, pero bueno, este, sé que vuelve, ¿no? Me gustaría tenerlo todo junto acá. Noemí, ¿qué pasa con las admiradoras que deben haber muchas en Catamarca, no? ¿Van y te tocan el timbre para ver cuándo vuelve Walter? Sí, eso es, todos los días. ¿Y viste alguna que puede ser la futura nuera? Eh, no, esta cosa lo decidí. Muy bien, Noemí. Vos sacale foto y haces el catálogo después. Noemí, muchísimas gracias. ¿Querés despedirte? ¿Alguna recomendación para Walter? Que se cuide. Muy bien. Muy bien, amigo. Gracias. Un beso enorme para toda la familia. Bueno, chau. Un beso, mami. Chau. ¿Cuándo se ven? ¿Eh? ¿Cuándo te vas para acá? No, ahí tenemos 15 días en Córdoba. ¿Ahí? ¿El lunes? Sí, parece. El lunes, bien. El lunes, bueno, el lunes no, a mí no falta tanto. Tenemos toda la, toda la vida ocupada. Te mando un beso. Chau, papi. Chau. Chau, mami, chau. ¿Viste el consejo que dejó la vieja? Que te cuides. ¿De qué hay que cuidarse en esta carrera, en los talores de esta carrera? Porque los tuyos están naciendo y tienen mucho por delante. Sí. Nosotros, ahora, han empezado a ocurrir muchas cosas que yo nunca me lo imaginaba, ¿no? Que se empezaron a inventar cosas. Me quisieron poner cosas que no me van ni me vienen a mí en el caso. ¿Te pusieron drogar? Me quisieron tirar droga en el escenario. Muchas cosas. Que por ahí uno se hace una mal, ¿no? Entonces, hace un tiempo atrás veo un problema en Tartagal que, bueno, que yo no sé por qué lo hicieron. Nosotros le pagamos 3.000 pesos a la comisaría. Le pagamos los daños que yo hice porque... Más allá del daño, ¿qué se puede hablar? No se podía cantar con un micrófono, eso. Eso, micrófono que viene todo por los pesos. Le pagamos como 5.000, 6.000 pesos del sonido que yo tiré un micrófono que no valía ni 200 pesos. Y sin embargo se le pagó a toda la gente y hicieron, quisieron hacer daño y tiraron un video para todo el país. ¿Quién te querría hacer daño? ¿Sospechas de alguien? Ya antes tenía un representante, ¿no? Que supuestamente se decía que me querían mucho, que se yo. ¿Y él habrá sido? A ver, no sé, me compro una casa que la casa no está donde mía. ¿Te usó tu plata? Se supone que era para vos. Me vendió por un millón de dólares a Pepe Gonzalo. No te puedo creer. Y es como si yo fuera un caballito así de cosas. Y Pepe me está ayudando a mí y me está por comer una casa que esa la vamos a hacer los dos que la casa va a ser mía. ¿Gosalo es tu representante? ¿Gosalo es mi representante? ¿Que era el de Rodrigo? ¿Lo elegiste vos o lo eligieron los muchachos de la compañía? Yo lo conocí desde cuando yo estaba con Rodrigo, así que es muy buena persona. Que tu anterior representante, Walter, en realidad te estafó. O sea, hizo un montón de negocios que vos nunca... Sí, pero ahora se está ocupando la gente de... Mi abogado se está ocupando para ver... ¿Qué pasó? ...qué pasó con la plata mía, todo eso. Así que eso, pero no... Yo me crié sin un millón de dólares. Yo me crié por un saludo y una coca. No, justo lo entiendo. Claro, pero es que también vos laburás y vos tenés el dinero que te saca. Es malo que caiga en eso, ¿no? Pero no importa, acá estoy. Walter, perdón, aclaremos una cosa. ¿Con Pepe, Gonzalo, todo bien ahora? No, no con Pepe. Yo hace como dos o tres años que lo conozco a Pepe, ¿no? Y Pepe siempre me trató bien a mí. ¿Pero él te está manejando la carrera actualmente? Sí, él me busca los bailes. Ah, ok. Él es el manager mío que... Él es el que se dio toda la plata. Pero el problema fue con el anterior. ¿Cómo? Walter, ¿es socio del negocio? Claro, yo soy socio del negocio. O sea que a mí me van y me hacen un contrato y yo leo el contrato y le digo, no, me conviene acá, no me conviene. Walter, ¿y qué haces con la plata? ¿Le mandás a la vieja a Catamarca para la familia? ¿Compraste la casa? No, ahora me tengo como una casa porque esa casa no está en nombre mío, ¿no? O sea que ya pensé en dónde me la puedo quitar cuando él quiera. Así que... ¿Sos o no sos el heredero del potro? ¿Le sentís o no el heredero del potro? No, no pienso que nadie, heredero ni sucesor de nadie. Yo simplemente soy... Hace nueve años que van cantando y yo le debo mucho a Rodrigo porque él me hizo conocer a gente de Buenos Aires. Pero no, yo pienso que nadie, heredero ni sucesor. ¿Vos querés tener tu propio estilo? Sí, yo hace nueve años que canto y él me conoció cantando. Claro, está bien. No niego tus nueve años, pero no te olvides que a Rodrigo lo conocimos en los últimos dos años y también hacía mucho tiempo. Y a vos, un poco, el gran público, la masa te está conociendo mucho más ahora. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, yo le debo mucho a la gente, a él, porque él me trajo a Buenos Aires. Y bueno, me siento muy contento, muy feliz. Fue el primer... En el primer día no quisiste ocupar el lugar de Rodrigo. No, no, yo nunca, yo nunca una vez fue la gente desde otros canales. Fue un poco equivoco. ¿En serio? Y no tenemos PNT de justo, y no te daba un poquito. No tenemos peine fino. Tos no tenés, ¿no? Ahí se tenés. Ya me empezó a buscar y yo siempre dije que no, no. Y yo grabé mi compa, y dije, el primer compa, este me ocupó ya, este vendría a ser el segundo. El segundo. Sí. Y ahora se viene el tercero que lo grabamos en 18 días. El pibe está aprendiendo, escuchame. Esta es la foto que más me gusta. Acá. A ver, la que más te gusta, ¿cuál es? Acá. ¿Te gusta eso de posar para las fotos, Walden? No, no sé, ahí está, con el cajón. ¿Cuál es la que más te gusta? De lustrar. ¿Esta? Con el cajón de lustrar. ¿Vos lustrabas zapatos en Catamarca? Sí. Ahí lo tenés, mira, esta más es la que más le gusta, esta que está acá. Ahora, ahora en 18 días grabamos el tercer disco, en vivo. ¿Cuándo sale? Y saldría en noviembre, diciembre, para la fiesta. ¿Estás prudente para la tira? ¿Para no? Sí, sí, sí. Perdón, vuéltenme, ¿lo puedo quedar? Sí, sí, eso es para ustedes. ¿Tú prudente para la tira? Porque una vez dijiste que tenías miedo a las rutas, que tenías miedo que te pasaran lo de Rodrigo, lo de Gilda. Hay muchos chicos ahora que salieron, chicos nuevos de toda la bailanteta, ellos dicen que son los número uno porque tienen 20 bailes por noche. Yo hablé con Pepe y yo le dije, mira Pepe, yo quiero tener tres bailes bien cobrados y hacer un show más largo para la gente. Porque, ¿qué pasa? Uno va, los que se dicen que son número uno, tocan 10 bailes en la noche, le tocan 5 minutos a la gente, ¿qué dicen la gente? No, yo laburo toda la semana para pagar 5 pesos al entrar y se me van a hacer. Y se engañar a la gente. Entonces, por una parte, yo respeto a la gente, tocando más tiempo y cuidándome yo y disfrutando de lo que hago, ¿no? No, y además Huerta es peligroso. Aparte, todos dicen, todos los que salieron ahora dicen, somos los número uno, entonces, ¿qué dejamos para Sandro? ¿Qué es lo que es Sandro entonces, no? Pero vos tenés tres bailes por noche, ¿tenés miedo a que te pase lo de a Rodrigo? No, porque yo voy tranquilo. El tema es que si tenés 20 shows, tenés que ir corriendo de uno al otro y no llegas. No, no pasa eso. Porque yo hablé y no quiero tener más de tres, cuatro bailes. Claro. Y eso. ¿Escuchaste la nueva versión que hay respecto de la muerte de Rodrigo en cuanto a que habría habido segundos antes una discusión, cachetadas mediante y que por eso se provocó este accidente? Yo pienso que eso no sé, yo no iba en ese momento, pero el que dijo eso, lo único que lo sabe es lo que iban adentro, no se puede meter nadie más, lo que estaban adentro. Y solamente Dios sabe por qué se lo llevó. Y a mí me puede pasar caminando, todos dicen de la noche, pero uno puede caminar, le puede dar un paro cariaco y puede morir. Nadie tiene que comprar la vida y por algo Dios se lo llevó. ¿Vos la conocías a Patricia Pacheco? Sí, a todos los conocimos. ¿Hablaste con ella alguna vez? ¿Sabés cómo era ella? No, yo la última vez que hablábamos fue que le dimos una ayuda para Ramiro, que es el único heredero que hay de todo esto. El nene. El chiquito, sí. De ahí que se haga llamar heredero, sucesor, yo pienso que me falta el respeto hacia la persona. ¿Una ayuda? ¿Dijiste que le diste de qué tipo? Le dimos unos dineros con Pepe Gonzalo. O sea, tuyo, de tu ganancia para ayudar a el nene. Sí, ¿hace cuánto fue? Hace ya bastante tiempo. Eso porque te nació a vos. No, porque Pepe había hablado y habían conversado y bueno, se dio todo esto. Y quiero contaros que Pepe tiene un camión lleno de juguetes y yo te podría llegar a los juguetes a los hospitales, a la gente que vive, no me gusta llamar villa porque yo viví en la villa y no me gustaba que me diga villa a mí. A la gente que vive en esos hogarcitos pobres, vamos a llegar a la ropa. Ayer cuando iban a la camioneta había unos chicos, me está limpiando autos y estaba lloviendo y yo saqué 20 pesos y le di a los chicos. Y esas cosas son las que me hacen bien a mí. Y porque vos que estabas ahí hace... Personalmente y espiritualmente yo pienso que... Yo no sé nada de la espíritu, yo me está hablando de la espíritu como siquiera. No, pero para, tenés un sentido de la ubicación, ¿no? Del que lo vivió, del que lo vivió. Y el que sabe cómo lo vivió, ahora quiere tratar de remediarlo. Con Beatriz, ¿cómo te llevas? Bien, bien. ¿Eh? ¿Estás enamorado? Eh, el tercer compa sale en... ¡Ja, ja, ja! En 18 días, ¿no? En 18 días. No, mira cada final pregunta porque yo no le sé muy pica, Flor, Walter Olmos, querido. Estás rica la lasaña. ¡Ay, qué amor! Porque... Yo tengo canas. ¿Qué? ¿Yo te salvo a vos cuando te pregunten a la sala? No, porque, como dijo 19, dice... Claro. ¿Podrías con casarte tener hijos? Eh, sí, yo ando... Yo estoy feliz y lo más feliz que me haría en estos momentos es tener un hijo y poder hacer... Y seguir divirtiendo la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no lo quiero... Bueno, el hijo no se tiene así porque sigue, ¿eh? No. El hijo es que hay que buscar una señorita. Claro, él está diciendo eso, casarse, todo tranquilo. Claro, tranquilo. Pero, eh... Hay mucha gente que dice, no, no lo sigo a Walter porque ya tiene hijos. Yo, Walter Olmos canta para la gente que le gusta la música de Walter Olmos. Sí. Pero nada, mi palito lo seguía y tú, mía, que el doctor dijo que tuvo palito, mi amor. ¿Quién te dijo tú valiendo palito? Bueno, no. ¿Por qué a qué? Yo, yo sí, toco madero, yo soy chico en la calle. Perdón, si vos salieras a tradición de familiar, también vas a drenar la casa, mi chino. Me gustaría estar más feliz y yo estoy feliz, estoy muy contento y muy contento porque yo jamás pensé que la gente de Buenos Aires, y de Buenos Aires, le iba a dar bola a un simple gaucho que viene del norte, hace divertir a la gente. Mirá, estamos descubriendo que realmente te lo mereces y parís cerrando, por lo menos de mi parte, dos cositas. Una, promesa de Walter, dentro de dos semanas vine a cantar acá, acá en Nuestros Señores Siempre Listos. La otra, viste que con las estrellas que lamentablemente fallecieron, pero que dejaron su legado lindo de la música, se hacen duetos. ¿Te ves haciendo un dueto con Rodrigo? ¿Él desde lo que grabó y vos desde un estudio musical? No, no, no. ¿No te gustaría hacer eso? No, no, no. Es que lo haga eso porque quiere salir y aparentar, no. Lo que es de Rodrigo hay que dejarle para... Te lo digo con buena onda desde la sensación de que no se dio en vida hacerlo. Yo escuché una materia que sacaron, que hicieron una mezcla ahí, me parece una falta de respeto. Pero, todo eso, al señor Rodrigo hay que dejarlo de canse en paz y, bueno... Y, bueno, nada más y gracias a... Voy a prometer, voy a prometer el día que viene a Fertunguito Carrero. ¿No está? Bueno. Y agradecerle a la profesión de Canal 13 y a la gente de Siempre Listos por haberme invitado acá, así que, bueno... Un placer. Espero que algún día ustedes inviten a otro cantante de la bailanta y le venga con traje, así como... ¡No, no, no! ¡Te digo el viejo, bravo! Por favor, para, para. Ahí, que se vean hasta los tarros y vamos todos para ese lado. ¡Qué desfile, qué desfile! Ahí está, mirá. Mirá que lindo. Bárbaro, Walter. Estamos en la foto de la despedida desde acá. Chicas, no se lo pierdan, ¿eh? Walter Olmos con nosotros, lo aplaudimos. Bárbaro. De una sentidés que realmente esperábamos, pero bueno, nosotras. Gracias, Walter. Muchísimas gracias a usted, ¿eh? Vamos con nadie. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buen tipo, ¿eh?